La drástica decisión que tomó Cubero contra Nicole Newman Nicole Newman y Fabián Cubero mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace tiempo. Sin embargo, durante las últimas horas se conoció que el reconocido exjugador de fútbol tomó una drástica decisión sobre su pelea judicial con la jurado de los ocho escalones del millón. Fue en intrusos donde Maite Peñoniori contó que Cubero tomó la decisión de cambiar de abogado para poder tener una nueva jugada contra la modelo, se cansó Fabián Cubero. Lo que me cuentan es que mucha gente de su entorno le dice que salga a hablar y que muestre comprobantes. Y continuó, pero él responde que no porque el tiempo va a hablar por sí solo. Él está tranquilo. Desde la pandemia, Fabián y Nicole tienen un régimen de crianza compartida. O sea, las nenas están 15 días con Nicole y 15 con Fabián. Él quiere ir de manera más aguerrida y el cambio de abogado tiene que ver con un cambio de estrategia judicial. Porque si desde la pandemia está criando en igualdad de condiciones a sus hijas. Porque tiene que tener una cuota, incluso cuando una de las chicas está viviendo con él. Finalizó la reconocida panelista del programa de América. Fue entonces que Karina Yavikoli contó que habló Nicole Neumann. Karina Yavikoli contó que logró comunicarse con Nicole Neumann para preguntarle del tema. Pero la modelo decidió desmentirle todo, me dijo que no cambió nada en la pandemia. Los martes, miércoles y fines de semana por medio las tiene Fabián. Sí hubo un episodio cuando empezó la pandemia, pero fue un caso excepcional. Sin embargo, Fabián Cubero no dijo nada al respecto sobre los dichos de Nicole Neumann. Quien en más de una ocasión se mostró molesta por lo que contó el deportista sobre la pelea con su hija indiana y el motivo por el que no quiere vivir con su madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!